La inteligencia no se puede medir en su complejidad desde la ciencia. Se puede medir el coeficiente intelectual, que es un aspecto de la inteligencia, pero para nada representa la complejidad de la inteligencia. Por ejemplo, para liderazgo se necesita un tipo de inteligencia social o emocional que no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Si uno quiere ser matemático o físico y tiene altos números en el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual podría predecir ser mejor matemático o físico, pero si uno quiere ser líder de una comunidad o organizar un grupo, necesita más entender la emoción del otro, la empatía, ciertas cualidades que no tienen que ver. Y un aspecto que quiero remarcar es que la inteligencia es flexible. Se puede expandir. Uno a veces piensa que uno no puede aprender un idioma porque uno tiene como una creencia de que uno no es bueno para un idioma. Y no es así. Con trabajo, con esfuerzo, la capacidad se puede expandir. Y eso hay que tener presente para cuando uno está en programas de educación o de gobierno o como papá para los chicos. Hay que decirles que lo importante no es tanto el resultado, sino el proceso. Ayer mi hijo Pedrito, yo llegué a la noche tarde y me pidió ayuda en unos temas, justo de ciencias, y él estudió mucho. Y recién lo llamé y le dije, no, mirá, hoy entregó la prueba, pero todavía no sabe la nota. Y le dije, mirá, Pedrito, no importa el resultado, lo importante es que vos trabajaste. Si Pedrito no hubiese estudiado y hubiese sacado una buena nota, yo no lo hubiese felicitado porque no estudió. O sea, lo importante es la tenacidad, el esfuerzo y la pasión. ¿Y el cuadro de la simulación? Totalmente. Y además hay que desterrar el mito de los mil días, porque en mucha parte del mundo se piensa que los primeros mil días son clave. Es cierto, los primeros mil días son clave, pero también los dos mil primeros días, los primeros tres mil días, el cerebro termina a desarrollarse después de los 20 años. Así que obviamente que los primeros mil días son importantes para nutrirlo bien, para estimularlo afectiva y cognitivamente, pero también dos mil días, los tres mil días, los cuatro mil días, y es muy importante tener en cuenta que el cerebro recién termina de desarrollarse después de los 20 años. ¿Y la alimentación también de fase? Totalmente. La alimentación y la buena nutrición es una de las medidas que tenemos que asegurarnos en nuestro país y en todo el mundo para que un cerebro se desarrolle en todo su potencial. Hola doctor, Jorge Curle de Canal 6 Digital. Hola. Usted recorre el país, el mundo, hace un tiempo atrás había muchas desigualdades, hoy recorrió por ejemplo la escuela de robótica. ¿Se puede hacer un mapa de la inteligencia en Argentina en función de la inversión que hay en educación? Bueno, primero quiero decir que me encantó conocer la escuela de robótica que tienen acá en Pozadas. Tienen que estar orgullosos los misioneros con lo que han hecho, ese es el camino. Y con respecto a la educación de nuestro país, falta mucho, hay que ponerlo como... Primero, el docente debería ser el trabajo más prestigioso de la Argentina. No hay otro trabajo más importante que educar a futuros médicos, bomberos, policías, jueces, presidentes. No solo hay que pagarles y mejor, sino hay que prestigiarlo socialmente. Además hay que poner a la educación como prioridad en la Argentina. Yo hablo del ecosistema del conocimiento, que es tener educabilidad, poder aprender, para eso hay que nutrir bien, hay que tener una buena nutrición y además estímulo afectivo y cognitivo. Además, priorizar la escuela como motor del desarrollo argentino. La educación debería ser el principal plan económico de la Argentina. Porque el mundo cambió y ya los trabajos dependen del talento mental. Ya no es más la fuerza, es más, hay mucha amenaza de la robotización para reemplazar todo lo que pueda ser automático. Entonces, cada vez más los países que no inviertan en educación van a quedar aislados del mundo. Y en la Argentina tenemos que volver a priorizar la educación. Y también la ciencia y la tecnología, lo que yo vi hoy con la escuela de robótica. Los países que quieran tener más riqueza van a tener que invertir en ciencia y tecnología propia y vincularlo con el sector productivo. Y yo recorro, como bien dijiste, la Argentina pidiendo que la sociedad reclame eso. Porque si la sociedad no reclama esto, va a ser más difícil que la dirigencia lo ponga como prioridad. Así que para mí esta revolución del conocimiento tiene que surgir de abajo para arriba. Y por eso estamos todos acá. Doctor, hoy, bueno, visitando Posadas, la Expo Universitaria, ¿cuáles son las expectativas para esta conferencia, para esta charla? Bueno, la primera expectativa es agradecerles a todos el afecto que recibí desde que llegué a Misiones. Muchísimo afecto en todo. Recién salíamos del hotel y la gente se acercaba a saludar. Primero, agradecer. Segundo, tratar de comentarles algo sobre el cerebro. A los chicos, a los estudiantes. También contarles mi historia de vida. Un poco que yo no nací en una elite ni social, ni política, ni económica. Y la única arma que tuve en mi vida fue la educación. Para mí no es un eslogan. La educación fue lo que cambió mi vida. Y les quiero comentar un poco de eso. Que la educación pública argentina es un valor que debemos fortalecer cada vez más en nuestro país. Y también contarles un poco sobre nuestra sociedad, que depende más que nunca de ellos. Ellos son la fuerza, los jóvenes son la fuerza de la Argentina que necesitamos, basado en la educación, en la salud. Hoy conversábamos con Oscar y con Joaquín a la mañana, la importancia de la salud. No solo para luchar contra las enfermedades, sino como motor del desarrollo económico. Los países sin salud o con menos salud tienen menos crecimiento económico, menos cohesión social. Un país con salud es más cohesión social, más impacto positivo en la economía, más trabajo, más educación. Y bueno, de eso quiero hablar con todos acá, de mi vida, pero no para mostrar mi vida, sino para que ellos tomen en cuenta que la educación es un arma que por suerte tienen disponible en misiones y que la tienen que utilizar para hablar del cerebro, para hablar de nuestra sociedad y también para conocer nuevos amigos. Me encanta visitar la Argentina y ver que el motor de nuestro país y lo más importante de nuestro país está en la gente, está en nosotros. Doctor, acá una consulta. Bueno, conocerle mucho de la inteligencia cognitiva, de la capacidad de adquirir los conocimientos. ¿Qué nos puede decir acerca de la inteligencia emocional? ¿Cuán importante es saber manejar la inteligencia emocional? Bueno, es muy importante la inteligencia emocional. Incluso para ciertos, como dije antes, para ciertas profesiones o ciertos trabajos, es más importante que el coeficiente intelectual. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestras emociones. De decir, en este momento yo estoy ansioso, en este momento yo estoy sesgado, estoy enojado, en este momento yo estoy irritable. Y también es reconocer las emociones en el otro. Y además, tener empatía. Empatía es el proceso cerebral de darse cuenta que vos podés pensar diferente a mí, que yo tengo una verdad, pero que vos tenés tu verdad y que difiere y que quizás tenga razón vos. Y eso no es fácil, parece fácil decirlo, pero pensar que el otro tiene otra verdad que difiere a la de uno y que el otro puede tener razón y uno está equivocado no es fácil. Eso es una empatía cognitiva. La habilidad de imaginar que vos pensás distinto a mí y que quizás tengas verdad en lo que decís y yo no. Es una empatía cognitiva, pero también hay una empatía emocional. Yo puedo sentir tu alegría o tu dolor. Si vos tenés una alegría en tu vida, yo puedo compartir esa emoción con vos. Y si vos tenés un momento de dolor, yo puedo interpretar tu dolor. Hay gente que tiene empatía cognitiva, pero no emocional. Hay gente que tiene las dos y hay gente que no tiene ninguna de las dos. Pero la empatía es clave en la inteligencia emocional y además reconocer las emociones en uno y en el otro. Y también hoy sabemos que podemos, de la manera que pensamos, impacta la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Hola, Facundo, soy Emilia, soy profesora de ideología. Como docente estuve en varias escuelas y en base a mi pedagogía de estudio, Gartner hablaba de las inteligencias múltiples. Yo veo que los chicos hoy en día no focalizan lo que serían más que nada los rasgos de ciencia. ¿Por qué usted cree que están más abocados a lo que es ciencia, pero tirados a la robótica y no a la ciencia humana? Bueno, eso no es problema de los chicos, es problema de nosotros los adultos y del sistema educativo. Tenemos que empezar a invertir más en que los chicos aprendan ciencia, que aprendan tecnología, que aprendan matemática. Porque en la Argentina estamos en un problema de 100 chicos que entran a la primaria, aproximadamente se reciben en la secundaria 40, 45, más de la mitad deja. Y de los que se reciben, un porcentaje no comprende lo que lee ni puede resolver un cálculo matemático. Y ese no es el camino, estoy hablando a nivel país. El camino es que los argentinos y los jóvenes empiecen a comprender matemáticas, ciencias duras, porque ahí está la base de su trabajo futuro. No van a conseguir trabajo muchos chicos si no aprenden ciencias duras. Pero no es culpa de ello, es culpa de nosotros que como sociedad no priorizamos el estudio de las ciencias en la educación argentina. Gracias. Gracias.